Y ahora explicamos nosotros cuáles son los actores que intervienen en el mercado. Ustedes pueden ver en el gráfico que hay dos tipos de actores. Los actores formales y los actores informales. Los actores formales están constituidos por empresas, organismos multilaterales y el Estado. Y los actores informales son aquellos que, si bien es cierto, no tienen una organización desde el punto de vista administrativo, sin embargo, tienen un impacto y una influencia en el mercado. Voy a explicar entonces cuáles son los actores formales. Evidentemente, el primer actor es el Estado. El Estado sigue siendo el actor más importante en el mercado internacional. Primero, porque es el que establece reglas para que sus operadores o sus empresas o unidades operativas actúen y puedan salir hacia los mercados internacionales. O sea, tiene una labor totalmente activa y positiva. O sea, impulsar a sus unidades operativas a salir hacia los mercados externos. Pero tiene también otra acción, que es cuando el Estado subsidia a sus empresas. Y al subsidiarlas, evidentemente, está entrando a una práctica desleal del comercio internacional, que es el tema que nos convoca y que, lógicamente, conversaremos luego en las siguientes sesiones. Así que el Estado sigue siendo un actor fundamental en el desarrollo del comercio. El siguiente actor son los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales obedecen a un tratado internacional y el Perú forma parte de muchos de ellos. Fondo Monetario Internacional, Organización de las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la ISO, es una institución, la cual forma parte del Estado peruano, que tiene una gran influencia en el mercado porque son las que establecen las reglas respecto de la calidad de los productos, establecen las pautas para salir a los mercados externos. Pero hay otros organismos internacionales. Lo más importante, dentro de los que siguen a continuación, es la Organización Mundial del Comercio. Pero también está la UNTAC. La UNTAC es un organismo multilateral que tuvo una gran influencia durante todo el periodo de las exportaciones de commodities o materias primas. Está también la OECD, un organismo multilateral que hoy día convoca al Estado peruano para realizar grandes esfuerzos y formar parte de la OECD, que es un club exclusivo de países que superan los límites de los países en desarrollo para alcanzar niveles mayores. Entonces, hay organismos multilaterales, como ustedes pueden ver en el gráfico, que se dedican exclusivamente o que tienen una influencia en el comercio internacional. Los siguientes actores son las empresas transnacionales. Este es un actor inmensamente dinámico en los mercados internacionales. Los grandes exportadores de productos manufacturados pertenecen a empresas transnacionales. Pero las empresas transnacionales no solamente son en el rubro de manufacturas, es también en el rubro de servicios, es en el rubro incluso financiero. Entonces, las empresas transnacionales entran a competir con los demás actores y a veces los superan, por lo menos en tamaño y en volúmenes de flujos económicos y financieros. Muchas empresas transnacionales llegan a tener un volumen en los mercados internacionales medidos en términos de moneda extranjera superiores a los que podría tener cualquier Estado. Los otros actores son las bolsas de productos. ¿Qué son las bolsas de productos? Las bolsas de productos, si bien es cierto, son una asociación civil constituida por comerciantes, las bolsas de productos impactan en el mercado porque se dedican a comercializar materias primas. Toda materia prima que es comercializada en una bolsa de producto bajo sistema de contratos padronizados se convierte en un commodity. Nosotros somos los principales productores de commodities en el mundo. Los minerales son un commodity, cobre, hierro, plomo, estaño, oro, plata. Pero también son commodities los productos agrícolas, maíz, trigo, café, arroz e incluso otros productos que la gente a veces no se imagina, como por ejemplo las lonjas de cerdos. Estas también son mercaderías que se comercializan en las bolsas de productos. Entonces las bolsas de productos se convierten en los grandes actores sustancialmente para commodities y son materias primas. Tenemos entonces el Estado, los organismos multilaterales, las empresas internacionales y luego las bolsas de productos. Debo de indicar que estas bolsas de productos, las más significativas están en Europa o en Estados Unidos de América. De hecho en América Latina solamente se podrían destacar tres grandes o cuatro grandes bolsas de productos. La bolsa de Sao Paulo, la bolsa de Río de Janeiro, la bolsa de Rosario en Argentina y parece usted de contar. No hay más otras bolsas de productos. Pero estas tienen una gran presencia porque padronizan los contratos de comercio internacional. Segundo, regulan los mercados de futuros. Y tercero, según un factor muy importante, principalmente para países como el Perú, cuyo 70% de las exportaciones está basado en materias primas o commodities. Un otro elemento son las fundaciones y las ONGs. Las fundaciones son instituciones que son creadas por muchas de las empresas internacionales. Las empresas internacionales para poder influir en los mercados externos no solamente lo hacen a través de sus productos o sus servicios, sino también creando fundaciones que crean una cultura, una corriente de pensamiento o una forma de actuar que impacta en el consumidor e impacta también en el Estado. De igual manera lo son las ONG. Las ONG, los organismos no gubernamentales, son instituciones que, como la mayor frecuencia, vienen a ser creadas por las empresas internacionales, destinadas a crear también corrientes de pensamiento, posiciones ideológicas e incluso para influir en el mercado. Por ejemplo, todas las ONGs que se crean medioambientales, las ONGs que se crean en el campo de la medicina. Nuestro país tiene muchas ONGs que se han formado para hacer pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio, estas, las pruebas de laboratorio, son diseñadas en el exterior, pero hay que ponerlas en práctica. Y para eso se constituye un ONG, que bajo la apariencia de poder dar servicios gratuitos de salud, lo que están haciendo son servicios para testar determinados productos o tratamientos. Y son testados en personas vivas. Evidentemente, aquí hay un aspecto, no solamente comercial, sino que rinda o limita y fricciona con frecuencia la moral y la ética. Pero funciona en el mercado. En el caso, por ejemplo, de lo que hoy día estamos utilizando. Estamos utilizando un sistema electrónico de información y podemos comunicarnos desde el Indecopy hacia ustedes, que están en lugares distantes y distintos. Gracias a este sorprendente desarrollo tecnológico, nosotros podemos comunicarnos en tiempo real. Pero esto tiene una serie de componentes electrónicos cuya toxicidad o impacto en la salud a veces no es conocido. Wi-Fi, por ejemplo. Wi-Fi en Europa tiene serias limitaciones. Y en Estados Unidos igual. Tanto que incluso que no existe el Wi-Fi libre. Uno tiene que pagar el uso del Wi-Fi, que es una manera de restringir su uso. Pero, entre esta duda del desarrollo tecnológico y el posible impacto o no que tenga este sobre la salud de las personas, surgen luego las ONGs. En Europa, donde dije estaba restringir Wi-Fi, hoy día hay ONGs que se les llama amigos del Wi-Fi, destinados a crear corrientes de opinión sobre las mercaderías. La sociedad civil es otro de los actores decisivos. La sociedad civil constituida por cada uno de nosotros. Las asociaciones de consumidores es una asociación civil. Impactan también en el mercado. Veamos. La ley destinada a regular los alimentos y la forma como los restaurantes de comida rápida atienden a la población. Hay corrientes dispares. Hay quienes consideran que el Estado debe regular las comidas como se hace en los Estados Unidos y se hace en Europa, donde la sal es suprimida de los restaurantes, donde los grasos también. Pero hay corrientes, incluso en nuestra misma ciudad, en Lima, que señalan que el Estado no debe intervenir. Y para que este tenga un impacto mayor, las asociaciones civiles comienzan a tener influencia. Entonces, que duda cabe, que así como el Estado es un actor fundamental y principal, y como lo son las empresas internacionales, también puede serlo, en magnitud, las ONGs, la sociedad civil. Y finalmente, vamos a los actores que son informales. Aquellos que no tienen una estructura determinada de formación orgánica reconocida por la ley o los tratados internacionales. Dos grandes actores. Los movimientos migratorios. Las cantidades y miles de cantidades de personas que migran a un país y que pueden convulsionar toda su economía. Basta con contemplar lo que ocurre en la civilizada Europa. Millones de personas que desbordan la capacidad receptiva que pueden tener los Estados y que originan serios problemas humanos y serios problemas de alimentación. En meses pasados, yo recuerdo, un profesor de la Universidad de Sudáfrica, me convocó para una reunión porque ellos estaban preocupados, en África, en Sudáfrica, preocupados en comprar alimentos. Y yo les preguntaba, decía, ¿alimentos para qué tipo de población en el caso de Sudáfrica? Y me dijeron, no es para nosotros. Es alimentación para poder abastecer a los millones de africanos que invaden África del Sur, que es un país desarrollado y que, lógicamente, necesitan alimentarse. O sea, ¿cómo alimentar a los grupos de migrantes que invaden África del Sur? Y para ellos eran justamente los productos elementicios que estaban buscando. Entonces, los movimientos migratorios generan un impacto en los mercados. Y, por supuesto, que duda cabe, la delincuencia organizada. El narcotráfico, la compra y la corrupción, la trata de personas, mueven millones de dinero que luego impactan en el mercado. La delincuencia organizada a través, incluso, de los paraísos fiscales. No porque sea nocivo tener una empresa en un paraíso fiscal, sino lo que es nocivo es por qué intención se forma una empresa en un paraíso fiscal. Y muchas personas, y aquí es un tema de corrupción, no es un tema de comercio internacional, pero sí de corrupción y de qué manera esto impacta en los mercados. ¿Cómo constituir una empresa en un paraíso fiscal? Es la cosa más simple del mundo. Con 300 o 500 dólares en el bolsillo, ustedes constituyen una empresa. Y entonces, aquí es cuando surge la corrupción. El hermano del presidente regional o del alcalde de una determinada ciudad del Perú, constituye una empresa en un paraíso fiscal, donde él no aparece con su nombre ni su apellido, y luego esa empresa contrata con los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Eso es corrupción. Pero el mercado está hecho para que se permita este tipo de situaciones. ¿Y cómo impactan en el comercio? Por supuesto que sí. Impactan porque eso más tarde van a ser los grandes proveedores de bienes y servicios a la economía nacional. Entonces tenemos un conjunto de actores, algunos de aquellos que son actores legales, organizados, y otros ilegales. ¿Quién tiene un peso mayor? Difícil de poder determinar. En nuestro país, mucho de la economía se mueve por cuestiones totalmente informales. Y esto relaja la concepción, relaja las posibilidades de trabajo, relaja incluso, no solamente la moral, sino la cultura de las personas. Y aquí esta situación del movimiento de los actores tiene que ver con lo que conversamos nosotros en la clase anterior respecto de la teoría evolutiva. La penetración cultural, esta, que es la penúltima etapa, significa cambiar el chip para tener otra concepción sobre la penetración cultural. La penetración cultural va creando determinados valores culturales que impactan en el comportamiento de las personas. Y esto es horadado por los procesos de corrupción. Yo solamente quiero exponer cómo es la situación de una manera objetiva. El criterio ético y moral corresponde a todos y cada uno de nosotros, a nuestro enfoque interno. Pero solamente quiero resaltar de qué manera esto impacta en el mercado. Gracias. Gracias.